Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Esto es Circulares... No sé si lo has visto. Uy, qué cosa más rara esto de Office. Esto es Disney Channel. Sí, Office está bastante más complicado. Es por dónde vamos a pusear luego. Ahí está, todos fuera. El enemigo ha localizado una bomba. ¿Puedo callar Fastball? No, hay valiós en Rapper. Ventana de baños. No, se afaron. Tiraba un puse y se afaron. Tienen un BAT con el DMR presenciado. Clara, voy a de marido. Ahí está dentro del baño, hermano. O sea, el pasillo ya cuadradito, cuadradito. Vale. La muerte ha sido realizada. Espirales, un pavo. No sé si arriba o abajo. Hay unos Rapper... Ah, Stampin. Espirales. Háganle presión para que baje. Ah, si no es Kill, ¿ves a Espirales? Otro en baño. Claro, tengo uno en la amarilla. ¿Era Sofía, el muerto? Sí, sí. De cargo, cubridme. Baños, abre. Cuadrados, abre, abre. Está ahí en la esquinita donde ha muerto... Uno está en... Opineo, Sora, va por ti. Va a baño, se mete en baño. Hay uno que está pesando amarillas. No le veo, porque está el puto la columna en medio. Vale, el back está en Rapper de amarillas. Y el otro en baño. Y este cuatro ahí encima, yo lo mato. Entra. Ha entrado, hombre. Ha entrado el back. Y el otro se ha puesto a hacer Rapper también, ¿eh? No B con el Fenrir. ¿Está enfocando algo? No sé. Baño, baño, baño. Creo que baño. Sí, ventana de baño, ha entrado. Bueno. Pasa, payboy. La planta 2 me ha quedado clara como es. Vale, me han roto los dos ahí, tío. No existe ni por cogerlo, cabrón. Eso es como una Kali. Ahora ahí arriba. Claro, padre. Cambio cargador. Se ha subido a la caja, papá. Muerto. Se ha subido a respot, el back. Está muerto, está muerto. Pero se ha subido. Ya está, no habrás más. A S4. Sí, a S4 le voy a abrir una puerta. Justo ahorita me voló la cabeza. No, drona. Drip de Hall, Rainbow Six. No, le acabo, pues... Pues acabo hasta los cojones y no me extraña. ¿Qué opinas del nuevo consulado? A mí me gusta. Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? No tienen bridge, porque si no ya hubiesen abierto. Ah, se la está poniendo ahora el coleguita. ¿Cómo está este mapa, eh? Reconoce. ¡Encuatro preparado! Cuarto el termito, supongo. Amarillas. Y la greenlock amarillas también. Yo creo que esto... Es mejor no chaparlo el jugar aquí, ¿eh? Hay que empezar a hacer estrategias. Sí, aquí yo estoy también barajando. Que hay que cerrar y que no. No, está. Abajo de amarillas, ¿eh, padre? Es que aquí abajo yo creo que estamos tapando paredes que no deberíamos tapar. Y deberíamos conectar para rotar. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Reconozco que estoy más perdido que mi hospital. Está fuerte ese respawn, ¿eh? Estación en posición. Creo que el que diseñó el mapa se puso a poner paredes allá donde pillaba y hasta acá. El D.V. es... Eh, amarillas, está rushando. Arriba. Casi pegado a punto. Eso no había ir reforzado ahí. Está dentro. Aquí me traqueé un yakal, padre. A ver. Hay uno fuera. Yakal dentro. El otro fuera. Yakal a menos de mitad de vida. En amarillas. Va a entrar por main el capitão. No sé qué falta. Entra por main. Si os digo que me pone que yakal me va a traquear 4.229.274 veces. ¿Qué cojones, bro? Este juego, tío. Este juego es una basura. Eh, arriba el yakal. Es hora. Arriba de amarillas, sí. En secretario. Pero no pinéis en rojo. No va a volver a traquear el pedazo de cabrón. Lo tienes en cuadrado, estaba. Voy a cambiar el cargador. El capitão no tenemos ni idea dónde está. Si juegas cubierto, tenemos cámara de Capri. Si quieres jugar cubierto, eh. ¿Suena alguien en B? Ah, eres... En meeting. Creo que hay alguien por meeting. Pin 4. Bueno, meeting. La celita. Escaleras de caracol. No veo a nadie, eh. Puede que sea yakal. Esto no refuerzo, ¿no? Vale. Tengo una cámara en el caracol. Están droneando por... Están droneando a Sora. A tal guachín. Suena a alguien cerca de persianas. Pero no sé si... Tengo uno de frente. Para vosotros. Creo que de escultura, eh. Ah, no. Arriba de cara. 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 El capitão también está arriba. Tetris. Me voy a llamar eso. Porque tiene más puertas. El capitão está en tres. Ya no sé qué hacen, tío. Nos estarán cazando a él. Nos van a morir los dos, padre. Ojalá. Tranqui, eso ahora da tiempo de hacer es un eco al final. Lo siento. Queda el último a no ganar. Un agente aliado en pie. Madre loco. Juego a escondido que tenemos las cámaras de eco. Podemos tener cuartas. Parece que va a ir hacia B. Pero no lo sabemos aún. 15 segundos. Igual no sabe ni llegar. El tiempo acaba en 10 segundos. No entra, eh. No, no sabe ni llegar. Está atrás. No sabe llegar. Van a hacer respawn, eh. En la ventana del planté. Ventana del planté, respawn. Yo tengo un spot para matarlo. Nos hemos quedado sin Jhin, eh. Eso es un poco... ¡Ey! Hermano. Hay otro más en las escaleras de amarillas. En ventana de arriba. Coño, le den la cabeza y se van de la ventana de arriba, eh. No, no. Hay uno en ventana de caracol. Eh, don Miguel. Es que sin Jhin yo no lo haría, eh. Si yo soy sincero. Vamos al otro lado. ¡Qué buena esa, Maru! Se ha pensado el pavo que ibas a entrar. Te juro que la pensé. A ver si cuela, dije. Hay un... Fenrir en espiral. Se va para abajo de espiral. Arriba de... Fenrir en esa arriba de espiral. Caracol, arriba uno. Se va Fenrir para archivos. Tengo uno en la rotación. Fenrir se va para A. ¿Habéis puesto claymores o cosas así? No, 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 no. ¡Cambio cargador! Fenrir está en nada. No sé dónde está. Se puede plantar en B. No hay nadie en B, chicos. Gracias por eso en cobro. A ver, hay un Fenrir y hay una Zorn. ¿Puedes romper la Zorn? Fenrir muerto. Mando, mete ti y rompe la Zorn en el pin. Mete ti y rompe la Zorn en el pin. Se te va a activar un Fenrir, pero te estoy peneando. Yo tengo uno pegado a mí, eh. Podéis plantar. Si yo tengo uno... Aquí en B. Yo no tengo a probaños, eh. El otro está en amarilla. Amarilla si pegado a mí. No me mata. No hay nadie. No hay nadie que se activa. No jodas. No me jodas, tío. Qué cagada, hermano. Mirad, es un 2-1, perros. Sí, pero yo estaba con el Fenrir. No podía hacer nada. Se entra por ahí. ¿Me he roto la cámara? ¿Que hay una por ahí? Voy a dronear. Estaba droneando, eh. No puede ser, cuidado. Close a la prisa. Se cuenta por no pegar hasta que droneemos, ¿no? Está acá a segundo, si no. Es intenso. Hombre... Lo hemos dicho, lo hemos dicho. No veo a nadie. No veo a nadie abajo. Dale, dale. Bájate. No veo a nadie abajo. 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 Eh, en la izquierda... Delante no había nadie. Ven a la izquierda. Otra vez. No hay nadie por la izquierda. Ah, ese al izquierda hago yo. Pasillo largo de rejilla antigua. Vale, la aruña entraba. Cruza, ¿vale? En fin 3. La aruña está en... Hostia, aquí está aquí pegado. ¿Goyo? No. Alza a mi, tío. Es que me ha venido muy arriba. Buena. ¡Wow! ¡Vaya barbaridad, loco! Doble wallback. Pero... Zero info, loco. Alza a mi en lockers. Taquillas. Pasillo de taquillas. No, programa. Aguanta la baraja. ¿Dónde están todas las taquillas? Pon un pin ahí, Capri. ¿Dónde está? Quiero agarrar la pata. Nadie... Esa, esa, Fanny. Nadie ha cerrado. La taquina, está. Y el Goyo taquina también. No, ese no era. Eso no era el enemigo, Capri. Seguridad. Fragmentación fuera. La Sazami. Tiene que estar conmigo este hombre, ¿no? Mmm. Solo queda un aliado. Está con el Isaacs. No. Solo queda un enemigo. Con el Sedaxs. Esta, sí, a la derecha estaba. En la bomba nueva. O sea, en la bomba clara. Acuérdate que hay una cámara. Sí, les doy. Tiene algún Goyo. Se está chapando con el Sedaxs. Sí, se está chapando. Tienes tiempo. Creo que está conectado con CCTV, cámaras. Se tiene conectado a la izquierda, ¿eh? Sí que es verdad. Por atrás, por atrás. En el pie, suele. Vete, bro. Bro, me están llamando por teléfono justo ahora. Tienes tiempo no puede dejar de sonar, gracias. 25. ¿Se ha pirado? Sí, parece que va para taquillas. Pero, a ver. Viene por aquí. Eso es taquillas, Enrique. No me hagas ir montando. 15 segundos. Ya no lo sabía. Quedan 10 segundos. Quedan 5 segundos. Ya, Infernaco. No creo. No creo que me vaya para allá. No. No está aquí en la cámara, tío. No. ¿Está Angel o está troleando? Troleando, troleando. Troleando. ¡Eh! ¡Pero hermano, tío! ¡La ha explotado, eh! Hostia, uno de vida se ha ido. El Capkan está aquí. Sí, 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 sí. ¿Se abre un poquito? ¿Se abre, se abre, se abre? Se va. Tengo lesión. Planta superior, chicos. Esa puta carta me ha matado, tío. No tener vertical. No. Lesión se sigue ahí. Cogiendo baño. Que es muy fácil cogerlo. Lesión está en top amarillas. Z amarillas, no lo veo. Igual está en hatch. Puedes entrar, eh, mando. Lesión ahora mismo está en top amarillas. Pero lo que tienes es el dezo. Vale, está aquí. Riquepinu no te está piqueando, ¿vale? Desde el cuadradito. Abriéndose. Está ahí encerrado. Te tira impacto. Se mete por el impacto. Te piquea de nuevo, doble. Hay que recuperar el cera. Doble, ¿no? ¿Cómo que? O sea, está tumbado. ¿Está tumbado de Injul? Sí. Capkan está en intres. Estás muy solo de todas formas, tío. No sé dónde estáis. Yo estaba andando y se lo dije, ¿eh? Sí, sí. Estaba andando por aquí. Claro, claro. Capkan está por ahí. Claro, el tema es que casi es ustedes ahí. Si estamos diciendo ir arriba, lo veo. El Zedax está en nuestras manos. Cuidado con los Capkans, pues. Los meten en el tercer Fash. Fash con brava. Puedes robarlos, acuérdate. Claro, tú hagas la cámara. Me las has roto, me las has roto las bravas. Madre mía. Ni eso. ¿Pero qué tenemos aquí? Cuidado, Shagr. Tenéis descuento extra en la Zedream, chicos. En lugar de 10%, 16%. Sale bastante barato ahora, ¿eh? Que de vez en cuando hay promos. Buena. ¿Puedes abrir la hatch, Capri? La tienes en la salita de enfrente. A tu derecha. No, izquierda. Justo conmigo, justo conmigo. Ya casi, no, 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 no. ¿Muerto? Juntaros, chicos. Para que los caneo. A ver, luego le aguasas. 20 segundos y los juntáis. Aguanta, 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 aguanta. Federico, que está activado. Aguanta. Está ha sido a por él. Le me ha dicho que aguantes. Vete a ver, corriendo. Faltan 15 segundos. Traqueo ese es que es un arma de doble filo. Faltan 10 segundos. Pechealo, pechealo. No pasa nada. 5 segundos. Los aliados han muerto en el combate. Aguanta. Es que el traqueo eso es un arma de doble filo, ¿eh? Se va. Se va a forse empipinado por él. Está empipinado. Hay una cámara ahí, no sé si le llegará. Recordadme que me cojas a mí luego para hacer un spawn trap. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Acá hay un spawn. Sí, uno solo. A ver, ¿vamos a barrer o qué? Que no me he enterado, chicos. Enrique y yo vamos a abrir adelante. Vale, pues el resto de venir por ahí. ¿Pero que están abajo o qué? Sí, están abajo. Ah, vale, joder. Estoy drogadísimo, tío. Vamos por atrás nosotros. Vamos a intentar pillar la escalera. Métete, Doca, ¿vale? Por la cámara y métete. Está roto, está roto. Intenta meterte a ventanillas. Está aquí la escalera. Espérate, espérate. Marcada, Sammy. ¿Tienes drone? Para unir por la tranquilidad rápido donde está el kite. Voy. Hay que bajar por aquí, ¿vale, chicos? Te la voy a jugar, Enrique, ¿eh? Tres, dos, tres, tarda. Chicos, vení por aquí. Vamos para abajo. No, no, hay rotaciones raras. Vení, vení para abajo, vení para abajo. Oye. Coño. ¿Qué estoy llegando? Pero acá, cabrones. Bro, conmigo el señor. Pero me habéis abandonado otra vez. ¿Qué haces aquí, colega? O sea, vamos a ver. Ah, hay seis. Aguántate. Aguántate, Perú. No voy para allá tanto porque... Válgame el señor. Caracoles a la Zami. Hay alguien caracol. Sí, hay un caray en espiral. Sola, pues si querés fusear por ahí. Estoy entrando por pisos. Voy a dronear, ¿eh? Aquí, tranquilo. Hostia, se me ha escapado un... En punto, atrás del auto, Rob. Y ahora vienes para acá, la madre que me parió 77 veces. Madre mía. Es que... Abro aquí, ¿vale? Hostia, que el de fuego lo tiene. Bueno, no pasa nada. A ver si me limpiáis la zona con suciente. Tenemos cámaras, ¿no? Espérate que droneo. Está la cosa como para no dronear. Hay uno en CCTV. Otro en auto rojo. El punto, el Goyo. Tengo cegadora aquí, creo. Muerto Goyo. Detrás del coche. Detrás del coche. Es mi ace, ¿no? Buenísimo. ¡Es mi ace! ¡Lo he matado a todos! Pensé que me huelen al cerro. Me estaba dando un cardíaco. Estoy mirando el drone y veo las sombras vuestras iros para otro lado del mapa. Y yo droneando en mitad de la nada, ¿sabes? Estupendo. No, y después digo, venga, voy yo. Y cuando voy yo, va el otro. Y... ¿Qué, güey? No, no se hace así. No sé cómo se hace el puto... No sé si... Voy a intentarlo, aunque pierda una barrera. Es que se tiene que hacer algo así, ¿sabéis? Bueno, ventanillas, muy tocado. Muerto a la pokebola. Tengo a uno aquí. ¿Sabéis algunos? Tengo el defuser en la calle. Hostia, y la fofía en ventanillas. Vale, tengo un rappel de amarillas. Sí, lo estoy viendo. Está en el rappel ese de construcción y el otro está en ventanillas. El del rappel lo podéis matar desde abajo, chicos. No, pues se va para arriba. Es el único que queda. Se va para abajo. Igual, 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 igual. Está jodido. Oye, Gigi. Nada, muy buena. Madre mía, tú. Estáis montados en un carro que no os lo queréis ni vosotros. Reconozco que estoy ahora mismo en un tanque en dirección a las victorias. A Moschú. En dirección a las victorias. Pero tristemente creo que esta es mi estación. Adiós. 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 ¡Gracias!